¡Ajá! ¡Y con ustedes, el gran Martín Alíaz! ¡Abre un pinta! ¡Se metió! ¡Se metió el rétivo! Hay grandes recuerdan de la鼓aca Rocha Princes, bailarán y juega con el pocadito Ay, ¡yo soy en el gobierno de Lucio! En po Lite se debca de devolución y pero con usted pide no me fallece, pero te alabar, quita por la agree ¡Soy en el gobierno de Lucio, caballo, quita por la agree Gui, yo soy de regista, manto plenándole y por manta el pocit ¡Fai! Y pero con usted pide no me fallece, pero te alabar, quita por la AGENCIA ¡Así que prendas, quita por mi esposa, quita por el campo Y mira que a la mujer le gusta un hombre que le enamore, que le haga sentir la huella, que le rey, claro que y yo soy el mundo eléctrico, para que tu me dé revolución y quiero que me dé cumplir, que me bailen, 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 que me bailen. Yo quiero ver a todo Villavicencio arriba, 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 arriba. ¡Ale, Juan Cabrera! ¡Así es, papá! ¡Así es, papá! ¡Así es, papá! Yo soy el mundo eléctrico, para que tu me dé revolución y quiero que me dé cumplir, que me bailen, 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 que me bailen. Para que no me de revolución Y quiero que me de tu peli que me baile Soy super grande de mi sabor Mira, mira, mira que no me mira Cada vez se muere más atrevida Y me gusta que la es por el ritmo Que le ponga bailar el ritmo Que le ponga el movimiento Lo demás es puro cuento Me gusta que el hombre la mire Me muerda los labios Para ella moverse sexy Ella se mueve pa' acá Ella se mueve pa' allá Pero con todo caso como decía mi papá Como decía mi papá ¡Que vivan las mujeres! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias, Villavicencio Muchas gracias Dios me lo bendiga ¡Sí! Carillito Romana Bella Raízo de tu Mario ¡Qué jove! ¡Es el barrio! Bueno, mi amor Y esta canción Con el alma para ti ¡Mi muchachita bonita! ¡Ah! ¡Cantimientos! Y yo siento que volví a nacer Desde el momento en que te conocí Mi reina linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué En ese día Y no me quedes más o menos Pero mal que tuve suerte y pude conquistarte Desde que me toco para ti Eso no lo dudo Porque de otra no hubiese podido enamorarme Desde que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y piense en ese tiempo todo momento ¿Qué razones para mí vivir? Para descansar sin despertar ¿Qué razones para ser feliz? Estos son de tu amor nada más ¿Y cómo hacerte lo volvente? Comprenderte, valorarte, respetarte Con sentirte, ensayarte y pensarte Serte fiel y quererte ¿Qué razones para amarte lo juro? Que siento por ti y mi amor unido De que despacio para ti Es para tuyo Que lo más que tuve suerte y pude conquistarte ¡Ay, Juan Madrú! ¿Qué razones para amarte luna? ¡Bueno, bueno! ¡No, no, no! Los carincitos ¡Ay, orejas suerte! ¡Ay, milita! ¡Qué magpie! Música Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirar te logré descubrir Un mundo nuevo Ay, ven Donde soy Plenamente feliz Y por eso Será siempre para mí Todo mi vida Mi amor eterno Y yo le digo compadre No me queda espacio para nadie Soy solo tuyo Menos mal que tuve suerte Y pude conquistarte Sé que Dios te hizo ¡Eso es mi avicencio! ¡Eso es mi avicencio! ¡Eso es mi avicencio! Tiene como 180, pretendiente Que la llamadina vive coletando Y yo tranquilo, lo dejo, que se mire ¿Y por qué, compañero? Ay, porque soy de aquellos que comen por debajo Paso disimulando todo el tiempo En el mismo tiempo, en el mismo tiempo En el mismo tiempo, en el mismo tiempo Quiero que llegue el momento de ver Que esto se da más bien Vengan y reconozcan bien Ya que te digo, vamos Y aunque pasen y le lleguen Ofreciendo cuatro imotos Y ya saben que en su cama Ya tiene su terremoto El que nacen y la van Algo torne de un beso Y yo soy el que le emociona Y yo soy el que le emociona Voy a decir que le llegue Y le hago de todo a ella Y yo soy el que le emociona Y ya saben que le emociona Y ya saben que le emociona Se tomo un beso Y se toma sin Y yaкі ser ¡Cadissa! 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 sus familias, con muchos cariños. Les saluda mi coca de Alfonso Vargas, el príncipe. ¡Viva el racho! ¡Viva el racho! ¡Oye, chame, chame! ¡Viva el racho! ¡Viva el racho! Y ahora si quieres hacerme de todo, pero yo no quiero ya Y es que ahora los padres llaman a decirme que se está muriendo Pero ya te informa de que cambien lo que tengo y pensamiento Ay, yo lo respeto y se dieron cuenta cuánto quise amarte Ay, yo no creo que tú vuelvas a probarte chocolate Y ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Y ábrete porque contigo no quiero nada, ni a nada y ve Lo que no sirve se monta pa' toda la vida, la vida Dios te bendiga, me diste, no hay más palabras Y no creas que se amargura ese mi corazón Porque quien te ve amargar se saque Y no creas que se amargura ese mi corazón Porque quien te ve amargar se saque Que en su arrogancia Que en su arrogancia Que en su arrogancia Pierde muchas cosas, pero además pierde un gran amor ¡Ahí no desean de aprenderme! Y no creas que se amargura ese miño y no me dan Y no creas el marido Te quiero amargarse Para Angie Anzola, Jenny Silva y Karen Ávila, empresarias de nosotros, muchas gracias, muchas gracias. ¡Mensalo! ¡Que viva Vía Vicencio! ¡Que viva Vía Vicencio! ¡Extremente bonito estar en esta tierra, pero la tierra del llano, que hoy apoya y respalda el gran Martín Elías Hernández. ¡El inmortal de Obedecía! Hay bebida que siempre llevo en el alma, no cicatriza, inevitable me marca la pena. ¡Que sin mi vida quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo a ti. Buscar un lugar del mundo sin odio y vivir tranquilo. ¡Que limita la tristeza, las mentiras y las lesiones! No importa que nunca encuentre el corazón, lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo que ya es muy corto, la gracia larga de vivir, ya que el minuto de placer será sentido en realidad. Soy que mi vida, soybean right. Soy que mi vida, sí que mi vida, soy que mi vida, para la pena apoya. Llego la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor ¡Que viva un cachito! 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 ¡Vamos a recordar, recordar! ¡Vale, Rodrigo! ¡Dígueselo a la comadre Marta! ¡Ay, perdón, morenita, que llegue a estas horas! A interrumpir tu sueño si es que estás dormida Pero es que en esta noche siento que en mi vida Me ha burlado por la calle y un poco resentida A ver si combinarte puedo consolarla Si tú viste a hablar, te podría decir Que aquí llegó este negro, que aquí llegó este hombre Que te trajo el alma ¡Ay, perdón! 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 Y yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y entregarte mi amor frente a frente estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Era cierto vivir esa vez, solo era un sueño Y enseguida me viste volar como más al viento Por el tiempo en que yo enamorado aún no sabía Que el destino me correspondía Ser querido, ser querido, ser querido O más bien olvidado Y yo quisiera que por ti me apareciera Que sonriera y llorara por mis penas Cuanto diera es por llegar a mi vida Y encontrarte solidaria en ese esquí Tengo un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Tengo un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Date un besito en la boca, date un besito en la boca, date un besito en la boca Era triste saber que no había una razón en tu vida Para darte dejar que algún día se cumplieran mis sueños, mis sueños, mis sueños Y hasta quise enfrentarme a Dios y pedirme rutinas Que dejaras todo por mi amor sin sentir tanto miedo Duele ahora saber que lo amado nos pudo olvidar Y es así que Dios lo ha querido y así lo será Fue imposible tu amor pero que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste es que causó imposible deseo Y hoy quisiera que posbida me pareciera Me sonriera y llorara muy triste Y el podido por llegar ya en mi vida Y el podido por llegar ya en mi vida En un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca En un arrebato de mi vida loca Date un besito en la boca En un arrebato de esta loca de amor En un besito en la boca En un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Por fin que Dios me bendiga Esto es lo que le gusta Alcalde Solano De Palmar De Juan José De Guadalajara La tía de Valle De Aire el Obrero Ay, si yo pudiera Me fuera lejos Pero bien lejos Para donde nadie nunca supiera Del Papa de Rafael Santo Porque una pena Me asombran Que me estén a la venta Contigo Y yo por ser Hombre tan fuerte He podido resistir Ay, yo no quiero morir Porque me mueren mis hijos Y yo no quiero morir Porque me mueren mis hijos Mejor me voy Mejor me voy Como hace el condor herido Mejor me voy Mejor me voy Y así hace el condor herido Tiene razón Ella en ciertas cosas Porque de veras Yo reconozco De que sí soy Mujer y hielo Pero ella sabe Que a mí me importa Cuando todos nos conocimos Sabían que era Marronero Y entonces ahora Después de viejo Viven peleando conmigo Si llego tarde O llego Lleguen temprano A mí Para cantar Voy a agarrar Mi maldito Y voy a comer Mi maldito Hombre Nos vamos Nos vamos Para cantar Nos vamos Para cantar La palabra Que está del todo Y ven para el molino Para cantar Y me está De ver Por favor Sí, señor Abro 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 Quiero Que da mucho un beso Y me está quentando el cariño Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Ya se va con ganadería Y adiós, 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 adiós Y adiós, adiós, adiós Y adiós, adiós, adiós Y adiós, adiós Y 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 se fue corriendo en ver Con el frío en su mirada Se marchó en mi amor Y me tomó en la vida Y ahí mi amor Porque tú Te amo Y ahí un viernes como uno cree Por ti, por ti, por ti Y yo te quedo libre con esto Y tú eres mi interior A tu mente de tu mujer Con el frío en mi amor Y me tomó en la vida Y me tomó en la vida Hay tanto a sufrir y sufrir Tanto lloran y lloran Pero hoy yo que estoy contento Que cuando vaya el sufrimiento Que se vaya parte a parte Que vuelve de su bebo Y Rolando Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 Esos bonitos ojos Hoy traspasan mi alma Florecieron el desierto Y que lo vio en mi pecho Cuando nadie se lo hació De mí quiso burlarse Como un ángel aparece Por hoy Chantarme Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti No hay un día que no me va con esto No hay un día que no me va con esto No hay un día que no me va con esto No hay un día que no me va con esto Atención Cuanto diera por tener Esa felicidad que me inspira Y disfrutar el placer De algo y no olvidar mi vida Y hoy lo acabo de perder Pero a mí me parece mentira Adiós 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 Muchas gracias por todo Dios me los bendiga, muchas gracias Muy agradecido que hayan estado esta noche aquí A ver a estos grandes artistas como Compares Jorge Celedón, a Píster de Majarres Muchas gracias a mi persona Yo que soy el menor de ellos Me siento complacido de estar esta noche aquí con ustedes Muchas gracias Villavicencio Yo que los bendiga Gracias, gracias Antes de irme Quiero cantarle un pedacito De una canción que estamos haciendo Que viene incluida en el más reciente trabajo discográfico Es de mi autoría y quiero regalárselas a ustedes Porque estoy acostumbrado a todas partes que voy Siempre a llevar un regalo Esta noche es a Villavicencio Eso sí es Tóqueme ir adentro Chandel Oiga señorito usted Porque esta chiquita Espero su contestación y me diga Porque me estoy enamorando de usted Trabando de usted Y eso es peligroso Y eso es peligroso Es que un hombre enamorado Es que un hombre enamorado no hay en ti Ven, 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 ven Y eso es lo que no quiere Es de las mujeres Y ahora no hay su contestación Y que me diga Porque todo el hombre está acabando con mi vida Oiga señorito usted Oiga señorito usted Me pasa que es nuevo Rolando no se la sabe todavía Pero lo más bonito Que hay en el mundo Son las mujeres Eso me lo enseñaron a mí Desde que tenía cinco años en mi casa Y papá y mi mamá Nosotros los hombres Somos para las mujeres Y las mujeres Para nosotros los hombres Así que con el padre es mala La gente que anda hablando lo que no es ¡Viva las mujeres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!